Nos vamos rápidamente a Buenos Aires, a Capital Federal. Allí se encuentra Nathalie Rolón, que va a estar compitiendo en la jornada de mañana en el primer campeonato oficial de Roller Freestyle. Así que le damos la bienvenida a Nathalie, bienvenida a Info 3 Noticias. Contanos, ¿en dónde estás? ¿En qué parte de Buenos Aires en estos momentos te encontramos? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien por aquí. Estoy en Tecnópolis, es un skatepark, mirá, ahí se lo ves, un poco grandecito. Ya nos están diciendo que nos tenemos que ir porque ya cierra. Ah, muy bien. Allí es donde se va a hacer la competencia mañana, ¿no? Acá donde va a ser la competencia mañana, así es. Así que estamos todos muy contentos. Ya no hay patinadores practicando, terminamos hace más o menos media hora. Y ya estamos listos todos, me parece. Contanos un poco de esta disciplina, ¿cómo es la competencia? ¿Qué se tiene en cuenta para lo que va a ser este torneo, este campeonato? Que va a sumar puntos, ¿no? Para un torneo más importante y más grande, ¿no? A nivel internacional. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esto es una oportunidad que hace mucho que estábamos esperando. La verdad, el rol de freestyle creció un montón en Argentina. Y lo que es el rol de freestyle es solo rampas, lo que es pista prolija, velocidad, altura, trucos que llamen mucho la atención, trucos arriesgados también. Es un deporte de riesgo, es un deporte extremo, pero es un deporte hermoso. La verdad, es nuevo, me encantaría que mucha gente lo conozca. Ahora se vienen campeonatos nacionales y gracias a esto podemos salir del país, conocer otros lugares, conocer más gente. Y es un deporte a nivel mundial. Es un campeonato importante, más allá que es la primera edición, te permite sumar puntos, ¿no? Para el sudamericano. Exacto, claro. Son clasificatorias para el sudamericano 2022. ¿Esta es la primera fecha? ¿Se va a hacer otro más o es fecha única? Por ahora es fecha única. Perfecto. ¿En qué categoría te vas a estar presentando? Categoría profesional. Muy bien. Bueno, tuviste la posibilidad en estos días de estar allí aclimatándote. ¿Cambia mucho el realizar esta actividad en un ambiente cerrado o a un espacio público? Sí, cambia un montón. Más allá del tema del clima, el calor, la hora a la que podés venir a patinar, porque no podés venir a patinar, por más que sea al aire libre, no podés venir a patinar a laguna porque el sol está fuerte. Y nosotros allá en el sur estamos acostumbrados a estar cerrados, mucho viento, estar muy abrigados. Acá hay que cuidarse y no insolarse y poder acostumbrarse a respirar en un ambiente húmedo y caluroso. Pero bastante, bastante bueno. Es un desafío nuevo. Muy bien. ¿Desde hace cuánto que estás en Buenos Aires? Llegué el miércoles. Y desde ese día, practicando, entrenando a full, ¿no? Sí, sí. Desde ese día, practicando a full, practicando, tranqui, para llegar a mañana y darlo todo. ¿A partir de qué hora empieza la competencia? A partir de las 4, hasta las 10 de la noche. Muy bien. ¿Y se va a poder seguir a través de las redes sociales? ¿Tenés conocimiento? Sí, seguramente que sí. A través de la Confederación de Patín, Capatino, es el Instagram. O a través del Club de Roles Argentino, que también es... Se llaman CRA. Muy bien. Bueno, sos instructora del skate park aquí en la ciudad de Río Grande. Se han abierto varios espacios en la ciudad. A partir, bueno, se sumó la Plaza de los Animales, el Paseo de los Cien Años. ¿Qué opinás que esta disciplina tenga más espacios en Río Grande para su desarrollo? La verdad es una oportunidad grande que el deporte que practicamos, tanto como las otras disciplinas, que se pueda expandir un montón, más en nuestra ciudad. Y que nosotros que tenemos nuestra escuelita, que nuestros chicos puedan salir a patinar en la calle y que se empiecen a, ¿cómo se dice?, a experimentar lo que es andar afuera, lo que es estar sin tener un profesor al lado, que sigan imaginando y creando cosas con el patín o con otra disciplina. Así que es una oportunidad increíble que podamos tener más espacio para patinar. O sea, hasta yo estoy muy contenta y estoy segura de que todos los que hacemos el deporte extremo estamos re felices. ¿A qué edad empezaste con el roller? Yo empecé a patinar a los 7 años, pero con patines comunes. Cuando conocí el roller Ares tenía 17 años. Muy bien, justo se cortó el audio mientras nos contaba su historia, cómo ingresó a este mundo. Como mencionaba, es instructora del Skate & Bike Park de Río Grande y también ha estado en Info 3 en lo que fue la presentación de la pista que se ha creado. Ahí te detenemos de nuevo. Bueno, Natalí, ya para ir cerrando, recordanos, mañana a partir de las 4 de la tarde, me parece que no tenemos retorno ahí. Muy bien, bueno, allí pasaba Natalí Rolón, instructora, y que en la jornada de mañana a partir de las 4 de la tarde va a estar representando a Río Grande, la Tierra del Fuego en el Campeonato Argentino, que va a tener su primera edición, va a darle la posibilidad también de sumar puntos importantes para lo que va a ser el próximo sudamericano, que se va a disputar en la provincia de San Juan en el mes de marzo del año que viene.